El desfile de la brigada El señor Gerardo Shapiro desfilando junto al presidente de la agrupación tradicionalista federal El señor Juan Rivero Y bueno, se puede ver luego a las agrupaciones que están marcando aquí ya el inicio del desfile En el día de hoy, 5 de noviembre, en la ciudad de Federal En el día de hoy, 5 de noviembre, en la ciudad de Federal En el día de hoy, 5 de noviembre, en la ciudad de Federal Bueno, estamos aquí ya a dar inicio al desfile de la vigésima octava edición de la fiesta del hombre de campo Donde se está viviendo un clima muy festivo, muy tradicional Donde va a ser récord este año, más de 1850 jinetes Y estamos aquí con una de los locales, que es la Escuela Pago Montielero Y estamos aquí con algunos de los integrantes Muy buenos días, bueno, ¿cómo se han preparado? Buenos días, y bueno, el tema nos castigó un poco la lluvia este año Llovió todos los días previos, así que a algunos se les complicó venir, no pudieron llegar hoy Pero bueno, todos le hicimos un esfuerzo y logramos juntar como 30 jinetes Bueno, Gotti, usted ya, usted creo que ha hecho todos los desfiles o no? Sí, la verdad que sí, que venimos desfilando hace bastante Y todo esto con Pago Montielero, que la verdad, un orgullo de desfilar con Pago Montielero Y quería también destacar que toda la gente que ha venido para el desfile Muy buenas pilchas, muy buenos caballos, muy bien presentados Que da gusto verlo, la verdad que da gusto ver un desfile así Eso quería que me describan todo lo que tiene el caballo, por ejemplo Este, y me dice qué tipo de caballo es Este es en el Chihuacuarto de Milla Y bueno, está empilchada con, digamos, el apero de la zona de acá de Federal Todo el basto con la cabezada y pechera es de acá de la zona de Federal Representando al pago, digamos Así que... Todo hecho por artesanos federales Todo hecho por gente de acá de Federal Y la verdad, me siento contento y feliz Lo disfruto al máximo del día Bueno, y contanos vos el tuyo que es distinto todo el... ¿Cómo que es la cabezada? Esta es una Chihuacuarta que la estamos intentando amansar En el caso mío, todas las pilchas que yo uso, excepto el basto Lo demás lo hago yo Todo fabricado por mis manos En la Chihuacuarta que está en amance Por eso tiene la boca atada, digamos Es un bocado, rienda bocado Y son unas bombitas de alpaca para hacer algo diferente Vamos a ver, vamos a dejarle a la camarógrafa que lo pueda filmar Y que pueda lucir Y esto es bronce, los accesorios que tiene La mayoría son de bronce las argollas Y tiene algunas por ahí de alpaca ¿Puedo agregar algo? Sí, a ver Bueno, yo valoro un montón lo de Cristian Porque las pilchas las hizo él Entonces cada desfile se prepara con unas pilchas nuevas Pero hechas por él Que eso tiene mucho valor también A su vez Cristian, tu atuendo Siempre te hemos visto bailar Donde también llevas todo este tipo de atuendo En Pago Montielero Que has recorrido el país y también fuera de ella Y sí, o sea, yo La mayoría de la gente acá me conoce Pero yo soy empleado rural Trabajo en una estancia O sea, si bien estuve un tiempo afuera Cuando estudiaba eso Volví de nuevo a la estancia O sea, que las pilchas para mí Son mi vestimenta de todos los días O sea, es algo que lo llevo Dentro de chiquito Me inculcaron esto No uso otra vestimenta casi Así que por eso se me hace normal Vestirme con estas pilchas Bueno, ¿nos podés describir qué es lo que tenés puesto? Tengo botas de cuero Porque acá en la zona, por la espina Toda la vida se acostumbró a usar la bota de cuero En este caso me puse espuelines De bronce Un tirador de cuero de carpincho Cinto de cuero de carpincho Con rastra O sea, son todo lo que usó Antiguamente la gente Por ahí ahora se ve un poco Guardapampa y eso Que se impuso en la zona Por la moda de Buenos Aires Pero acá en la zona de Entre Ríos El atuendo es este El profesor de Pago Montielero Esta vez no ha desfilado Está ausente El profesor de Pago Montielero Estaba preparándose con caballo Y todo Pero después por la lluvia Y diferentes cuestiones No nos pudo acompañar Pero el año que viene Prometió que se suma Bueno Lo dejamos entonces Que sigan preparándose Para esta gran fiesta Que le esperan todo el año Bueno, muchas gracias Buenos días a todos Acá estamos Nosotros somos la agrupación Entre Amigos y Tradiciones Más que nada Más que nada familiar Conformada por 14 integrantes Nos estamos preparando Con muchas ansias Algunos de los chicos Están haciendo su debut Vamos a decir Las yeguas también Muy ansiosos Con mucha emoción Más que nada Para representar Lo que son nuestras tradiciones Mantenerlo vivo Por ejemplo Hoy hablábamos Con mi amiga acá Que está al lado mío Camila De que últimamente Se ve mucho En las chicas Que salen de gauchas Es hermoso A nosotras también Nos dan gana Pero salimos hoy De paisanitas Porque consideramos Que está bueno Mantener la tradición Alguien tiene que representar eso Mi tordilla Una Tubiana palusa Su pelaje A ver A veces se los puedo mostrar Un poquito Porque yo tapo todo Con la pollera ¿Viste? Y bueno Acá estamos muy ansiosos Porque arranca el desfile Un montón de gauchitos Chiquitos Nos da muchísima ternura Y nada A representar hoy A disfrutar Y a pasarla lindo ¡Gracias! Riende, bueno, vemos aquí a un pequeño junto a su padre. Vamos a preguntarle a qué agrupación pertenece y si es de aquí de Federal. Sí, aquí de Federal somos de la Virgen de Atín. ¿Qué edad tiene el pequeño? Cuatro años. ¿Cómo te sentís disfrutando? ¿Te gusta el caballo? ¿Sí? Bueno. ¿Esto lo hacen todo en familia? Todo en familia, todos los años. ¿Todos los años? Todos los años. ¿Y cuándo se comienzan a preparar ustedes? Una semana antes más o menos. Porque dicen que tienen que alivianarlo al caballo, ¿no? Andar. ¿Cómo es? ¿Sabernos cuento un poquito? Claro, para andarlo, que vaya bien, livianito, vamos a decir. Para que no ande gordo y ande como un parásito. ¿Es decir que le hacen la comida, todo, le van fraccionando? Exactamente, exactamente. ¿Y qué más tienen que tener en cuenta? Y malo, bañarlo, comprar las cosas. Y así está, toda la semana, hasta que llega el momento, ¿no? Bueno, hoy es récord, récord, récord de jinetes, ¿no? De verdad, de verdad. Dicen que sí. ¿Vos desde qué año estás desfilando? Yo de los 7 años. Así que tenés ya, ¿y qué edad tenés ahora? 26. Así que bueno, ve, muchos años desfilando y has visto cómo va creciendo esto. De verdad que sí, mucha gente siempre. Este año más, todavía, me parece. ¿Qué cantidad son tu agrupación? Y somos como 10 ahora, ahora somos 10. De a poquito ya se van sumando. Bueno, lo dejamos que sigan ahí esperando para comenzar, dar comienzo al desfile. Dale, gracias, gracias. Bueno, a ver, ¿a qué agrupación pertenecen? A la agrupación 8 de enero. ¿Son todos una familia? No, no, mi tía, mi sobrino y yo. Pero es desfilar todos juntos y poder disfrutar. Sí, claramente. Siempre, todos los años desfilamos. Todos los años siempre desfilamos juntos. En distintas agrupaciones, nos vamos turnando. Claro. ¿Y en esta oportunidad desfilan los tres porque no tienen tantos caballos? No. No, sabes, porque todos los años siempre hay costumbre, desfilamos en Anca. A ver, el pequeño, ¿cómo te llamás? Tiago. ¿Cuántos años tenés, Tiago? ¿Cuántos años tenés? Cuatro. Cuatro añitos. Ajá. ¿Y te gusta desfilar? Sí. ¿Y te animás a desfilar solito si te dan un caballo? El año que viene, si Dios quiere. El año que viene se alarga solo. ¿Ustedes un poquito describimos el caballo? No, el caballo es un tordillo, me lo prestaron de una estancia. Lo trajimos hace, el martes lo trajimos miércoles. Venimos, tuvimos que cruzar de la estancia todo, salimos a las seis de la tarde, llegamos a las una de la mañana. Trajimos en total once caballos, si no me equivoco. Y nos cansamos de la calle. Y ahora, hoy a la mañana salimos como a las cuatro, presentamos todo y nos arreglamos para el pueblo como a las seis de vuelta. Venimos de la colonia, venimos. ¿Qué significa para la mujer esta fiesta que ya es la vigésima octava? Ah, es un orgullo estar representando, digamos, la tradición y todo eso. Me siento muy orgullosa, digamos. ¿Qué le decís a las chicas que todavía no se han animado a desfilar? Que se anime, porque es una cosa hermosa que no se puede describir como hablar. Se vive una sola vez. Bueno, a disfrutar. Gracias, muchísimas gracias. 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 ¿Cómo han sido los preparativos para estar hoy aquí? ¿Temprano? ¿Sí? Sí. ¿Con quién desfilás? Con mi papá. ¿Con tu papá? Sí. ¿Qué tenés en la mano? Un revento para pegarle porque es re lento mi caballo. ¿Es lento tu caballo? Bueno. ¿Y vos esperaste con mucha ansiedad este día? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Es la más chiquita la agrupación? ¿Cuántos años tenés? Siete. Bueno, te dejamos que desfile. Bueno, te dejamos que desfile. Bueno, yo creo que desfile. ¡Nos podemos tomar un tiempo en elại de las Jornalas! ¿Cómo se puede pasar? Si nos compramos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!